El coordinador del colectivo de productores de manzanas de Austria, que agrupa a unos 6.000 profesionales, califica las consecuencias del embargo agroalimentario ruso de catástrofe para toda Europa. El sector teme una brusca caída de precios. Rupert G.S. Condiresis L.S., representante de los agricultores austriacos del sector de la manzana, asegura que el precio de las frutas podría bajar hasta 20 céntimos por kilogramo. Los agricultores podrían invertir en la producción solo si el precio superara los 35 céntimos. Advierte el productor al medio alemán Salzburg en Atitzen. Este año se espera en Europa una cosecha de manzanas mayor de lo habitual, hasta 12 millones de toneladas frente a los 10 u 11 millones de toneladas de los últimos años. Exportadores tradicionales a Rusia como Polonia tendrán que buscar otros destinos para sus productos, lo que conducirá a la caída del precio de las manzanas y otros productos agrícolas. El embargo ruso es una catástrofe para Europa, concluye G.S. O. Condiresis L.S. Recelos semejantes se despiertan entre los agricultores checos, según recoge Riyano Vosti. Temen que el exceso de producción de los mayores exportadores de Europa llegue al mercado de la República Checa, baje los precios y dañe la industria agropecuaria local. Para aliviar las consecuencias del embargo ruso, los agricultores checos instan a los políticos de ue los autores de las sanciones, a que laboren medidas para solucionar el problema y compensar las pérdidas de los productores. El Salzburger Nachrichten recuerda que otros socios comerciales de Rusia como Turquía o Brasil podrían sustituir a los productores europeos en el mercado ruso. Otras opciones incluyen Serbia, países de América Latina, Armenia, Kazajistán y Bielorrusia, según el citado periódico.